La conexión en serie de dos baterías iguales permite obtener una salida doble de la tensión nominal de baterías individuales, manteniendo la misma capacidad. En este briconsejo veremos paso a paso cómo llevar a cabo una conexión de este tipo. Partimos de una batería de 12 voltios y 100 amperios por hora a la que vamos a conectar otra batería de las mismas características porque queremos ampliar el voltaje sin variar el amperaje o la capacidad. No debemos unir nunca una batería usada con una nueva, pues la vieja estropeará enseguida la nueva. Soltamos el cable negativo de la primera batería y lo conectamos en el polo negativo de la segunda. Luego cortamos un cable, pelamos los extremos y añadimos los terminales. Con este nuevo conducto conectamos el polo negativo del primer acumulador con el positivo del segundo. De esta manera conseguimos una tensión de salida total de 24 voltios aproximadamente y una capacidad de 100 amperios por hora sin cambios. Como ejemplo claro tenemos la conexión de las pilas de este ratón. Cada pila tiene 1,5 voltios más o menos, tal y como nos demuestra el tester. Y cuando las introducimos en el aparato, teniendo en cuenta la polaridad, comprobamos que conseguimos alrededor de 3 voltios sin variar su capacidad.